¡Saludos a todos, siracundos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends y estamos en una partida normal jugando Katarina Meal, que hacía otro puto huevo que no la subía Sí, unos 7 meses, más o menos, desde el vídeo del rework De hecho, no sé si contar el vídeo del rework como una partida normal, porque fue contra bots, si no recuerdo mal Casi siempre usaba contra bots, así que probablemente no debería ni contarlo, con lo que en realidad hace de más tiempo Será como un año que no la juego Uy, que hay gente hablando Qué despiste, perdón Es que, en fin Y nos enfrentamos a un Xerath, que es uno de esos personajes que no se le venía en pintura Katarina, Inaina Es un Xerath y es como, no me quiero acercar Pero por otro lado soy Katarina y debería acercarme Yo qué sé, te he tirado mierda porque me apetece Si giras justo en ese momento, nope Quiero un nivel 2, dame un nivel 2, gracias Vamos a maxearnos la E con Katarina Katarina se maxea la E, la actual al menos Antes era Q, pero ahora no Y ya Estaría bien tener la W Me gustaría Pero bueno Me No me he dado cuenta de que él es nivel 3 Así y tal ¿Qué haces? ¿What? Tengo barrera, pavo Si diréis, ¿Catalina con barrera? Sí No me gusta el Ignite, lo he dicho muchas veces Qué pesadito eres No me voy a tirar con esa vida, evidentemente Sí, se la hace ¿Hasta dónde llega esa basura? ¿Cuánto llega su E? ¿Que me la ha tirado desde aquí? Quiero decir ¿En serio? Vale, ok Ya lo sé para la siguiente Llega un poco Un absurdo de distancia ¿Está bien? Vale, ok Ok Vamos a pillarnos esto Vamos a jugar con calma SS Somos Katarina, sabéis Quiero decir, este personaje en realidad empieza en nivel 6 Es como Akali Y como muchos otros En primeros niveles hace cosas Bueno Sabéis Tira una daga Y te salto encima Y te meto la pasiva Y te hago W Y te la vuelvo a meter otra vez Es como Vale, sabéis Pero Realmente es nivel 6 El asunto Ahí es donde empieza Uy, que me va Ups No Ya estáis pingueando What the fuck ¿Qué cuat? ¿Qué cuat? Ven aquí ¿Qué cuat? Subtbracht ¿Ahora sí en la zona? Bueno, listo ¿Qué cuat? ¿Qué cuat? No Un año que no juego Katarina. Se va a notar. Si no, es que no se nota ya. Se va a notar. Que lo sepa ahí. Ay, Dios. Este personaje ha cambiado tanto. Que los combos ya no se hacen de la misma manera. Ni nada. No sé. De hecho, dejé de jugarlo durante bastante tiempo. Porque Katarina estaba muy OP. Sigue estándolo en parte. Pero yo qué sé. ¿Sabéis? Pero yo qué sé. Quizá no tanto. Lo último que le nerfearon, que yo recuerde al menos, fue lo de la E. Que fue un nerfeo de... Una gilipollez. Como un piano. Quiero decir, vamos a nerfearle el cooldown para que tenga más. ¿Sabéis? Pero el cooldown de la E se le resetea cuando coge una daga. Así que es como... ¿De qué sirve entonces eso? De nada. Hola, vamos a hacer un nerfeo totalmente inútil. No quería hacer eso, pero vale. No quería hacer eso tampoco, pero vale. Pero... Ja! ¡Tiriririri! No hay marcha atrás. ¡Tiriririri! Ja! ¿Qué haces? No me tires cosas Quiero nivel 6 Me queda un minion Rito, please Me queda un minion Quiero nivel 6 Porque en cuanto tenga nivel 6 Y el tío gaste la E Está muerto, básicamente O sea Joder Qué bien las jipeó Esa es la razón por la que no está gastando la E Entre otras cosas Ok Quiero decir El tío opta por tirarme la Q a mí Y hacerme daño en vez de farmear Pues vale No sé ¿Qué quieres que te diga al respecto? ¡Uf! ¡Qué daño! Pero pierdes minions Más de lo mismo Estás muerto Has gastado la E cuando tenías que gastarla Simple Esta es Katarina ¿Sabéis? O sea, ya está No quiero No quiero Que no quiero Me la pela el azul Me la pela Ya ¿Sabéis? No, esperad Mejor Y unas botas Lo prefiero Soy Katarina Necesito movilidad Contra un Seraph Más todavía De hecho En realidad estoy jugando a Katarina Entre otras cosas Porque él ha pillado a Seraph Digo ¿Qué puede joder A un personaje De ultra De ultra alto rango? De estos que te tira mierda De esta tomar por culo Katarina No tengo ulti Mmm Mmm Eh, que va a saltar otra vez ahora Me habéis quitado la kill Report Ahora sí tengo ulti Vale Hola, soy Katarina Tienes que me amarte Lo que os decía No, es que Quiero decir Da igual que mueras Antes de nivel 6 Luego, cuando te llegas a nivel 6 Te vas a volver muy absurdo Así que No le ha dado daño ese básico ¿Verdad? Ha sido raro Buen flash 3 El flash que intentó esquivar un básico En los mejores cines No hay marcha 3 Uy Porque está la torre Y no quiero arriesgarme Y no tengo ulti Y muchas cosas Que si no ¿Qué? Vale Draven me puede cortar el ulti con la E Así que no lo... Este flash ultra innecesario Que acabo de hacer Porque tengo barrera De segundas No recuerdo si se subía la Q o la W No me acuerdo Sinceramente Creo que es la W Creo O la Q Sinceramente no me acuerdo Vamos a subir la Q Sé que de primera Se la la E Por el rollo de cooldown Y porque es la habilidad Que se resetea Cuando coges dagas Y demás Con lo que en realidad Tienes bastante más daño potencial Del que parece Por eso se subió la E Pero de segundas No me acuerdo Me gustaría pillarme Mejai ¿Sabéis? Ya ¿Por qué no? Llevo 5 kills Este personaje En cuanto empieza a pillar kills Se vuelve muy ridículo Bueno Es ridículo de base Por eso ya digo Me ha matado Xerath Y ha sido como En parte me la pela Como tenga nivel 6 Te vas a enterar Y ya está Tu equipo ha destruido Una torreta Vamos a poner otro ward aquí Lo único malo que le quitaron a Katarina Es lo de saltar a wards Pero en parte lo entiendo ¿Sabéis? Es una mecánica un poco así Yo estoy seguro De que cuando le hagan un rework Alicine Si Habéis oído bien El rework alicine Algún día lo harán No va a ser ahora Ni mañana Ni pasado Ni dentro de un año Porque no Es un personaje que gusta mucho Pero cuando lo hagan Estoy seguro De que le quitarán los saltos a wards Y a Jax también Y a unos cuantos otros también Porque es una mecánica muy Es una mecánica ¿Cómo decirlo? Que no debería haber existido Ya desde un principio Intrigante Es muy puñetera Aunque por una parte Incentivas Que los otros del equipo Se pillen wards Yo que sé No quiero divear Ok 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 Vengan Uy No he visto al otro Yo no he estado aquí No han visto nada Nada han visto Yo no he estado aquí No había visto el que venía detrás No he visto nada Nada Podría ser No Digo ya Si viene el solo Le hace un face check ahí Puede ser Ok Ok Me parece bien ¿Qué intentabas conseguir? Pues te engancho ¿Y qué? ¿Qué crees? ¿Que voy a flashear por pánico? O algo así No tengo ni flash Para empezar Empego por ahí A ver Vamos a terminarnos Esto Y vamos a Mejoro esto Si quiero Yo creo que no Quiero hacerme me high En parte quiero hacerme me high Quiero hacerme relay También También quiero Quiero hacerme muchas cosas Katarina Voy 6-1 Y nadie se extraña Porque es Katarina Ay Dios La va en base de T1 también La virgen Esta jugada Ha sido extraña El El Hikari me ha pasado Del culo de la leona Así que como Me está pegando una leona Me da igual Yo sigo mi rollo Con la azul Porque tienes torre Ya digo Porque tienes torre Que si no te parto la boca Estás viendo lo que tiene que hacer Matar a los bichos Es listo Te voy a dar eso Un poco falso Pero vale Si Yo creo que ya no estaba rango Pero ¿Puedo comer más? Por favor Otra más Dame otra más Por favor Vale Pues se han rendido No esperaba que se rindieran Sinceramente Quiero decir Vale que hay una vain fedeada Y una Katarina fedeada Pero Que son dos personajes Que Carrilean Y eso Vale si Entiendo Que se rindan Pero a la vez Es como que no me lo esperaba ¿Sabéis? Es como Surrender Y es como Pues No sé Me esperaba que esto durase un poco más Quería practicar mi Katarina Ya digo No Hace mogollón de tiempo Que no la juego Todavía me ocurre Aquella partida que jugué En un hexakill Me parece que fue Que me lleve Veintipico kills Veinticinco O algo así Con la antigua Katarina Que fue como Venga Claro Veinticinco De hecho en un momento Me dice una cuadra O así Es como ¿Por qué no? Es Katarina ¿Por qué no? Sobre todo la antigua Katarina Aunque esta nueva Sigue siendo también bastante Eh ¿Sabéis? Quiero decir Katarina en su momento Le hicieron el rework Porque En parte Supuestamente Estaba un poco mal El personaje En parte Y en otra parte Para algunos que sabían manejarla Estaba bastante rota A la vez ¿Sabéis? Era una cosa muy rana Así que es como Vamos a hacerle un rework Y ya le corregimos todo Y cuando le hicieron el rework Cuando salió Katarina No sé si la gente se acuerda Cuando salió En el momento exacto En el que salió Estaba bien Estaba sin más Bien Pero como habían cambiado Las habilidades Y habían cambiado Cómo se hacían los combos Y tal La gente que jugaba Katarina Era como No funciona No tiene daño ¿Sabéis? En vez de simplemente Darse cuenta De que no sabían Hacer bien los combos Porque eran otros combos distintos Y tal Decían No tiene daño Es una mierda Y el winrate Bajó Muchísimo Y Riot dijo Uy pues igual Si que debe estar mal Katarina Así que vamos a buffarla Y se juntó el hecho De que la buffaron Con el hecho De que la gente Aprendió a jugarla Ya del todo Y se volvió OP Muy OP Jodidamente OP La gente lo recuerda Eso Lo recordáis ¿Verdad? Quiero decir Si Y desde entonces Le han nerfeado Alguna cosilla Y otra Y otra Pero sigue estando Relativamente OP O sea No se juega tanto ya Pero Si O sea Es Katarina Es la mejor forma De resumirlo Es Katarina Y cuando ves lo que hace Es como cuando ves a Leblan Matando a alguien Desde la otra punta del mapa Y es como Es Leblan No tiene más explicación Pues esta es igual Es Katarina De repente Se mete en el medio Tira Q Coge una daga Mete un daño en área Mete el ulti Tira Q Vuelve a saltar Y vuelve a saltar otra vez Y es como ¡Cuadra! Pentakill Y nadie se sorprende Es Katarina Es muy normal Que haga eso No No es normal Que un personaje haga eso Rito No es normal Nos hemos acostumbrado Por algún motivo Pero no es normal Y ya digo No sé La Volverán a nerfear O no No sé No tengo ni idea De lo que van a hacer Con este personaje Pero en fin Un subrender Como los últimos Que he estado trayendo Otro subrender más ¿Por qué no? Otro más Venga Otro a la lista Joder Ay En fin Ya digo No me voy a extender Más eso es todo Queridos y acundo Sin más A la A disfrutar Daré a like Si te ha gustado El video O suscríbete A mi canal Y si quieres Puedes compartirlo O simplemente Mandarme a cagar